no cabe duda que sigue la controversia entre la hija de la fallecida cantante de banda jenny rivera pues su hija la chiquis rivera ahora que cumplió años está celebrando este festejo y también su próxima boda para toda la red y también al internet con semejante fotografía pues publicó en sus redes sociales una fotografía donde ella está enseñando todo el tamalón así es prácticamente como dice el bermúdez donde las arañas hacen su nido la chiquis rivera quiso festejar también a sus seguidores darles esta primicia presumiendo su cuerpazo y mostrando esta foto que no deja nada la imaginación pues enseña más jamón que nada y también mucha carne sin embargo los comentarios y los usuarios fueron de todo positivos pues halagaron a la chiquis rivera diciendo que estaba muy guapa y que está en su mejor momento sin embargo otras personas y usuarios de las redes sociales confesaron que necesitaba bajar un poco de peso ya que se veía con más carnita ahora la chiquis rivera no hace caso a los comentarios ella solamente sube sus fotografías para presumir su escultural figura y también su cuerpo dándoles a los seguidores este premio y esta primicia agradeciendo todo el apoyo en sus redes sociales como sabemos últimamente chiquis rivera ha estado en la farándula y en todos los chismes pues a pesar de sus problemas también personales su reality show que transmite en eeuu y que le paga casi todos sus festejos por ejemplo su última despedida de soltera que tuvo en las vegas prácticamente fue publicada en su reality show y también lo paga el mismo reality todos los gustos de la cantante también los gastos que tiene junto a su novio pues próximamente se casarán ahora prácticamente sabemos que la chiquis rivera presumiendo su figura y mostrando tremendo tamalón ahora todas las personas y también los actores están presumiendo sus paquetes también su jamón en las redes sociales creo que es lo de hoy y lo que está de moda presumir a los seguidores y a los usuarios que tienen buena carne y un buen paquete que pueden presumir ahora para la deleite de caballeros la chiquis subió su gran fotografía donde enseña prácticamente todo presumiendo todo su escultura al cuerpo y parte de sus piernas y también todo lo que no se deja la imaginación la hija de la reina de la banda jenny rivera sigue dando de qué hablar por ser polémica y controversial ahora que también es cantante y está en su banda ella espera tener el apoyo de la prensa y también de sus seguidores prácticamente también acaba de lanzar un perfume al mercado lo cual fue muy criticado pues dijeron que no era de todo bueno ya que los usuarios y también los fans pueden comprarlo dar su punto de vista acerca sobre los productos de esta cantante y también sobre las polémicas fotografías que ella sube a sus redes sociales sin embargo los usuarios la halagaban y están contentos de que muestre parte del tamal ahora esperaremos la próxima fotografía si es que no estarán subidas de tono en las redes sociales aquí los delitamos con esta fotografía para saber su opinión y también los comentarios de esta imagen que ha causado revuelo en las redes sociales si te gustó el vídeo por favor suscríbete al canal y dale like con tu comentario por favor para saber qué es lo que opinas recuerda que los leemos todos nosotros nos vemos a la próxima